Tu foco estelar, y cuando hablo de estelar hablo de algo maravilloso, como las cosas de las que habla tu obra, es tu, la crianza, ¿no? Sí, 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 así como otra gente habla de otras cosas, si yo no me muero, si yo no esto, y yo no sé qué hago, yo, o sea, mi hija para mí es un foco estelar, es un foco estelar, es primordial. ¿Te cambió un poco la vida su llegada, la llegada de Aurora? Eh, yo no sabía que, yo no sabía lo que, no, yo me imaginaba que yo era una persona completa, yo me imaginaba, yo me, probablemente muy centrado en uno también y en las cosas, ¿ah? ¿En tu ego, en tu propio ego? Yo creo que sí, ah, sin ser, me paso muchas películas, pero uno se mira mucho el ombligo, está preocupado de cosas que, ah, de las que estamos preocupados. Vas completándote, vas completándote, es la otra forma del ego, ir completándote, completando tus procesos, tus historias, tus vidas, tus complejidades, tus, 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 tus. Sí, sí. Y aparece ella y entiendo que ese proceso, la otra parte del ego, como decís tú, que es de completarse, tiene sentido. Tiene sentido porque este ser humano se merece un papá que esté a la altura. Entonces, toda esta exigencia con uno y de completarse uno también y de estar acá, se abre y tiene sentido. Esto es porque, claro, tengo que mejorar aquí, esto es lo que, no tiene que ver con el aspecto único y exclusivamente material, no lo tiene que ver, no, 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 tiene que ver con otra cosa. Creo que estar a la altura de, a la altura de este ser, es que los niños son, es que los niños son, son, tenemos una responsabilidad con los niños. O sea, a mí lo que me jode con nuestros problemas políticos, sociales, la desconfianza y bajezas que de repente uno, a las que está expuesto permanentemente, tiene que ver con no estar a la altura de lo que los niños reclaman. No, ni siquiera reclaman, es que, porque no debieran reclamarlo, sino que uno tiene que estar a la altura de ellos. Y en el caso con mi hija, eso es tan evidente, yo no vivo con ella y yo me siento muy, bueno, mi hija tendría que decir cómo soy como papá. No, 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 también, ella lo dirá, pero yo, yo sé que ahí cumplo, porque si no cumplo ahí me descompenso. Diez años. Diez años. Tiene diez años, tiene diez añitos y crece en poco. ¿Te costó el proceso de separación? Fue complicado. ¿También por Aurora? Fue, a ver, fue complejo, claro, pero fue justamente, precisamente por ella que fue más fácil. Porque la relación entre los adultos no era buena. Y uno como niño, yo crecí con la Guerra Fría en mi casa. Las cuestiones que se decían, que no se decían. Y que parece que hay que alegrarles, parece que papá y la mamá no están muy contentos. Entonces alguien tiene que hacer algo, un esfuerzo de chico, para que la cosa estuviera más distendida, más alegre. Claro, yo creo que yo aprendí a ser actor ahí, yo tengo la sensación de que empecé a pulirse algunos recursos, algunas cuestiones, para tratar de amenizar un ambiente duro. Alegrar la casa. Alegrar la casa. Y creo que esa sabiduría, algo aprendí ahí, aparece luego como padre. Donde uno logra interpretar a una niña que de repente no sabe si están en buenas. Era chica, era chica. Si están en buenas, están en malas. No, usted no cargue con eso, no le corresponde. Creo que tenemos que separar caminos. Y el proceso no ir con ella es difícil, ¿no? Hoy, ese es el momento más, no, es duro, es duro, ese proceso es duro. No, yo lo tengo grabado. Era la muerte de mi abuelo, un hito, años. Pero ese momento, el momento en que se alejan y las pierdo de vista, la pierdo de vista, ese es un momento duro. Duro. Ese es un momento duro. Porque además está la incertidumbre. Lógico. Porque tú querías estar ahí. Yo la echo de menos. Siempre la echo de menos. Y le doy la lata. ¿Y tienes que rearmarte, o no? Estoy ahí, pero... ¿Tienes que rearmarte ahí? En ese momento, claro. Claro, en ese momento, sí. Pero coincidieron varias cosas. Se rearmó todo. Porque también tienes que... Porque una cosa es lo espiritual, lo que uno siente, y otra cosa también es la práctica. Sí. ¿Cómo te rearmás para poder estar? Sí. Es una pega. Lógico. Es una pega. Creo que hubiese sido... O sea, perdón, creo que hubiese sido más fácil para mí. No la estoy pidiendo fácil. Pero hubiese sido más fácil si es que yo me quedo con mi hija. Si es que yo me hubiera quedado con ella, ¿no? En la casita los dos, y el papá tiene, y el papá está ahí. ¿Lo pediste? No. No se me ocurrió por nada del mundo. No se me ocurrió por nada del mundo. No, porque la... Perdón. La protagonista de esa historia es ella. Claro. Entonces, daba lo mismo lo que usted quiera, señor. No, no, no. Lo que usted quiera, nada. Yo sé, la mamá lo sabía. Ella lo sabía. Que ella tenía que estar con su mamá. Su mamá. Pero hasta el día de hoy, la mamá es su mamá. El papá también, digamos. Pero es su mamá. Pero la relación de ellas dos es muy buena también. Muy, muy buena. Y es maravilloso. Eso es... Yo... ¿Y ella ha sido generosa contigo para que te pueda...? O sea, muy. Muy, 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 muy buena. Eso ha sido excelente. Y yo creo que es mérito de... Bueno, es mérito de todos. Pero yo creo que hay una niña a la que se le pone oreja. Y estamos todos atentos a lo que ella necesita. Que es como debería ser. O sea, podríamos hablar que los grandes dolores de tu vida son la muerte de tu abuelo. Sin duda. Y la ida de tu hija, ¿no? De la casa. Yo diría. Sí. Son esos dos momentos... Sí. Sí. ¡Gracias por ver. ¡Bye! 'MacP. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!